Vamos a ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por ocho o diez mil dólares a migrantes a la frontera, hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente. Y es una mentira, es una manipulación. Estamos en el sureste informando, ayer se hizo y se va a seguir insistiendo en que hay vías legales para ingresar a Estados Unidos, 300 mil visas para Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, 100 mil para Centroamérica. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, en especial por la decisión y voluntad del presidente Biden de que se entregan estas visas y estamos informando de que no se deben de correr los riesgos que implican atravesar nuestro país, sobre todo riesgo riesgos por el transporte que se hace de manera muy riesgosa, inhumana. En una caja de un tráiler van 400, 500 migrantes, sin aire, sin oxígeno y con choferes improvisados, irresponsables, muchos accidentes donde pierden la vida migrantes. Además, de secuestros de migrantes por parte de bandas de delincuentes, como lo que sucede lamentablemente en San Luis Potosí, en la zona de Matehuala. Entonces, estamos ayudando allá en la frontera. Hay participación de servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, están atendiendo permanentemente, está a cargo de toda esta acción. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hoy hicimos un recuento. Y como le dije al presidente Biden, hay que atender las causas, ya hemos hablado bastante sobre eso, de que hay que ayudar a los pueblos. Hay una realidad, existe mucha desesperación en los pueblos de Centroamérica, de América Latina y del Caribe. Hay mucha pobreza, mucho abandono y hay que hacer algo para atender las causas. Gracias. 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 Gracias.